Como que todavía se quiere arrancar la cámara De hecho por lo que he tenido hasta ahora Este fue uno de los puntos negativos de este Tomb Raider El control de cámara es bastante complicado Voy a seguir Voy a seguir abajo Vuelta 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 ¿A dónde? A ver si se sujetará de arriba Bien Sube, sube, sube Más jarrones Vacio como siempre Ahora hago más rápido A ver Tengo que hacer una granada Mira Jajaja No hay más No sé ¿Cuántos llevo? 15 La mitad Falta la reliquia Falta la reliquia Volvió la estatua de Shiva La laga Dijo que había que volver No hay más No hay más No hay más No hay más Bajando Bajando No hay más No hay más Podrían bajar un poco más Los quiero agarrar a patada Yo ¿No? Lo sé No hay más No hay más Paso Lo sé ¡Oh! ¡Oh! Murió Aquí está la mano Anda, más Murcielago ¡Gracias por ver el video!